Las fábulas de Fedro Fábula 17 El calumniador al cabo lo paga Una oveja, un perro y un lobo Los testigos falsos suelen pagar la pena de su delito Pidiendo un perro de mala fe a la oveja un pan que porfiaba haberla prestado el lobo, citado por testigo dijo que la debía no solo uno, sino diez La oveja, condenada por este falso testimonio pagó lo que no debía Pocos días después vio al lobo que había caído en una trampa y dijo, este premio dan los dioses a la calumnia Y yo, como cada mañana te deseo que tengas un excelente día Música 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 Gracias por ver el video.